¿Has intentado todo para tener una piel firme? La solución es Garnier Body Tonic, el primer humectante con esencias de frutas. Un mexta tonicí que era firma, su piel es más firme. Aprobado por dermatólogos y por mí. Nuevo Garnier Body Tonic, día tras día, olvídate de la piel flácida. Garnier.